¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal de Barbilecía. Bueno, y ya os hemos presentado el stand de Nintendo que montaron en el salón del manga. Y ahora os traemos el stand de la Xbox One. Que, muy a pesar nuestro, a diferencia del de Nintendo, no nos dejaron grabar ninguna de las demos que traían al salón. Y como no pudimos grabar ninguna demo, ni ningún juego, ni nada de Xbox, pues nos tuvimos que contentar con grabar los carteles. Que era lo único que nos dejaban grabar. Vale, pero estas son las novedades que presentaban aquí en el salón. Las novedades que saldrán más o menos con la fecha de la consola o poquito después de la consola. Mañana viernes hacen la presentación oficial de la consola y esperamos poder grabarla. Esperamos que no haya ningún inconveniente como nos pusieron aquí. Y eso, y si conseguimos grabarla, pues obviamente os la traeremos al canal. Pero bueno, no he sido sincera del todo. Y alguna cosa sí conseguimos sacar. Muy fugaz y muy breve, pero para que os hagáis una idea. Para que veáis los gráficos, son alucinantes. La calidad con que se ven las imágenes. Y estas hordas de zombies aquí atacando. O sea, hay un montón de zombies en pantalla. Y la consola no se ralentizaba en absoluto. Y bueno, aquí tenemos al señor Barbilla probando la demo del Dead Racing. Y bueno, está encantado de la vida. Esa sonrisilla que se le dibuja de oreja a oreja lo dice todo. Bueno, bueno, mirad la cantidad de zombies que salen. Bueno, pues esto es todo lo que hemos conseguido grabar de estas demos. Porque ya he dicho que no nos dejaban grabar. Espero que no nos pongan ninguna traba en la presentación de la consola mañana. Y ya sabéis que iremos subiendo más novedades y noticias del Salón del Manga. ¡Hasta luego!